Luisa Suazo es dueña de una pulpería en Managua y afirma que cada día los consumidores atraviesan una situación precaria ante las constantes alzas que registran algunos productos que integran la canasta básica. Pulperías como la de Suazo reportan desde el mes de diciembre un aumento de entre 15 a 20 córdobas en el costo de la cajilla de huevos. El huevo que es este pequeño no es tan grande, cuesta 135 la cajilla, la barranca, si nos los ofrece a nosotros. Ya nosotros lo tenemos que dar a 6 córdobas al consumidor. ¿Qué dice cuando vienen a comprar un huevo a 6 córdobas? Pues hay gente que en realidad no tiene la capacidad, solo se lleva que dos, que uno a veces hasta da pesar ver a la gente que te compre un huevo, pues nada más. Por unidad un huevo, según su tamaño se comercializa entre los 6 córdobas a 8 córdobas, en dependencia del departamento que se encuentre. La cajilla de 30 unidad de huevo pequeño tiene un valor de 135 córdobas, mientras el huevo jumbo supera los 150 córdobas. El jumbo no se está comprando porque es un huevo que está muy caro y a la gente no te va a dar 8 córdobas por un huevo. Sí, porque ahí el queso igualmente se ha incrementado el precio, la gente prefiere comprarse una cuajadita de dos córdobas antes que comprar un huevo. Marvin Pomares, director del Instituto de Defensa del Consumidor a través de su monitoreo de precios semanal, confirmó que el encarecimiento de este producto ya golpea el bolsillo de los nicaragüenses y pone en riesgo la seguridad alimentaria de los mismos. La explicación que ha recibido Luis Asuazo en su pulpería sobre la alza de precios en la cajilla de huevo, al consultarle a la empresa distribuidora le atribuyan el encarecimiento de insumos para el importe y crianza de las aves.